Esta hoja cura la diabetes como si fuera arte de magia. Ojalá hubiera sabido esto antes. La diabetes es una de las enfermedades más conocidas, la cual muchas veces suele ser hereditaria, siendo un terrible problema. Las enfermedades dependiendo de su tipo y de dónde provengan, son mucho más complicadas que tratar que otras, algunas por cuestiones hereditarias y otras por alimentación. Sin embargo, esta enfermedad se puede evitar tomando ciertas medidas, pero cuando ya la padeces debes tener precaución de lo que haces. Por suerte, hoy te vamos a mostrar un ingrediente natural que va a hacer maravillas por el azúcar en tu sangre y tu bienestar general. Se trata de las hojas de mango. Así que descubre cómo debes usarla y cuáles son sus beneficios, y aseguro que te sorprenderás. Controla el azúcar en la sangre. La mejor manera de tener la diabetes en control es con el azúcar. Las hojas de mango ayudan a mejorar la producción de insulina y en la distribución de la glucosa, lo que permite reducir los niveles de azúcar en la sangre. Controla el colesterol. Tener un elevado colesterol daña el corazón, siendo un grave problema tanto para la diabetes como para cualquier persona en general. Resulta que las hojas de mango poseen vitamina C y fibra, el cual es una gran combinación para reducir los niveles de colesterol. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal.